Hola gente bonita, bienvenidos al capítulo 2 de Pokémon Bizarre Núzlo Le voy a poner contexto En este segundo episodio no me di cuenta de un error garrafal Y es que no me di cuenta que no tenía el audio activo del juego Y eso que le pregunté a la gente de chat, creo que le pregunté Si no, me disculpo del tema, porque por eso que no había mencionado Hicimos el gimnasio, lo recibimos tranquilamente Y de pronto que hicimos otro compadre Y ahí fue que me di cuenta que no teníamos el audio Reinicié y puse otra vez la broma para que tuviéramos el audio De todas maneras voy a hacer un chiste ahí Voy a decir, coloco algo allí para que se identifique que me di cuenta del audio Pero bueno, no se preocupen que igualito no va a estompecer el capítulo Pero si no va a tener el audio de la día, que en realidad es medio raro Por eso creo que hubo buena broma en el capítulo Sin nada más que decir que inicia el capítulo De todas maneras Hola gente bonita, bienvenidos a Drifflun y Gael Al stream del día de hoy Vamos a empezar ya porque si no se me va a... ¿Qué es esto? Así que vamos allá En el capítulo anterior Llegamos aquí Vamos a ver aquí primero Los pokémones que tenemos que todos están en el 14 Bueno, supongo que este es el gimnasio Es la de Marse de Diente Esa Kundana se va a enterar Dai, que gusto, mira Dai ¿Qué haces ahí espiándome? Lo tenemos que patear detrás de algo Y hoy estamos listos para nuestro primer reto ¿Quieres comprobarlo? Ay no No, no, no Este rival mío Tiene un Croagoon Y me viene aquí a joder No puede ser Ah bueno No estamos tan mal Ok, me hace chupar bien No me afecta a nada El nombre lo decidió el chat El día que no estuvieron Así que no me lo puse mal Porque soy Soy mujer en este juego Vamos a sacar asado No, no, no Asado, asado, asado Ay me cago en toda tu puta madre Croagoon Te voy a sacar a Mario Vamos a hacer un hipnosis Ya tenemos primer muerto de la serie Y listo Ay acá ¿Quién acá? ¿Pete a golpe de cabeza? Sí, por acá La verdad Esto le va mejor Te odio Que estaba listo Para enfrentarme a la líder En fin No te deprimas Hombre Es el tipo Que nos dio Los iniciales Para que sepan Que tú debes ser George El hermano de Johnny Y no es así Oye Dai ¿Quién es este pavo? ¿De qué conoces a mi hermano? Le votamos en orden Para empezar Mi nombre es Pablo Y soy quien le dio a Dai Su primer Pokémon Según conozco a tu hermano Porque tengo que trabajar Con él en la liga ¿Trabajas con mi hermano? Así es Pero no voy a hablar de eso He visto vuestro combate Me ha encantado Bueno Tampoco ha sido para tanto Así que es un poco De ese tiempo La nota ¿No es así? Es normal para alguien Que acabas de empezar Y que si quiere entrar conmigo Un poco Antes de empezar del gimnasio Tienes potencial Pero aún hay muchas técnicas Que pulir ¿En serio? Vamos Ignacio ¿No? Ahora tengo que cuidar El primer reto Siempre suele atracar un poco Dame un segundo Vamos a actualizar esto Muerte Uno de asado Me cago en todo Y lo peor es que era un Pokémon Que yo si quería Debe mirar el centro Pokémon A dejar el cuerpo Una hora después Veamos ¿Cuáles son las opciones? Tenemos a Fortnite A este Que es Nesquit Tenemos a Lechuga Tenemos a Lechuga Regional Con puñitos férreos Este que tiene Liviano Y vino Modesto Tiene Tornado Y también tiene Presionado O sea No estamos tan mal Ahí Tiremos un dado Cuatro Clima atorio Prepárate Para un cómete ¿Qué rayos? Acaba de tirar un dado Y me puso clima Ah pero no lo puedo tocar Con ataques de fuego Entonces Voy a sacar a Globy No pero tiene tierra Lo hace esto Y se lo preguntan No ha activado el Turbo El juego es así Vamos a utilizar Pico Tazo para ver Que tanto quita ese No No quita mucho Me hiciste mal de ojo Ok No hay ningún problema Lo bueno es que matamos a este Se le quita el mal de ojo No vamos a cambiar Porque le queda poca vida Vamos a sacar A Lechuga Vamos a tirar un paralizador Unas drenadoras Me cura aquí un poquito Vamos a darle meca a gotar Vamos curando poquito a poquito Le digo la verdad Contra el gimnasio No tengo nada Es un gimnasio fantasma Y no tengo nada que hacerle Vaya Bien luchado Ok Vamos con el siguiente Diremos un dado Un 3 Parálisis Ahí no puede ser En serio Que me paralizó Me paralizó No puede ser Todo el equipo paralizado Madre santa Bueno Vamos Eso Fortnite Vamos a hacerle esto Vamos para allá chicos Vamos, vamos, vamos Que le queda poquito Un tornadito Un tornadito más uno Fue yo Me paralicé Malvada sea Deme si puedo cambiar Si no puedo cambiar Ok Mario Tú puedes Mario 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 Ya valió Madres Ay Ya venimos dos Bueno Tenemos a Globi Hacemos un impresionar Ok Me va a hacer impresionar otra vez Bueno Bueno Al menos podemos hacer esto No Le squeak Listo Si porque Ya Men En serio Me paraliza Porque aquí hay cosa Bueno Tenemos paralizador ay no puede ser barranco excelente no tengo la otra ay no puede ser ok nos curamos nosotros nos curamos con la drenadora de él vamos allá ok de todas maneras nos terminamos con esto listo el poder de lechuga es increíble bueno vamos a curarnos porque ya tenemos dos mil años más tarde muy bien vamos a ver que es lo que me dice aquí la nota la tercera nota de nombre es do do dice que la primera nota es fa y do al final fa do sol y la número dos es esta do re y sol al final fa re do y sol bueno porque no me confío para nada vamos a subirlos todos al 17 a la verga no no lo subí en 18 sin bueno ok termine su video de liberar fortnite y fortnite acabo de opcionar a hitro bueno bueno había subido el 18 sinceramente porque de todas formas nos subimos al 20 vamos a quitar vamos a quitar bofetón low no bueno vamos a subir los al 20 ya que me están pidiendo inequi evoluciona el 20 listo me acaba de decir que lo suba el 20 tenemos un diger el 20 5 minutos después las amazonas de los cuatro caballeros de la Fogalitzi el primero fue asado que fue un fleshling el segundo fue Mario hace años fui enviada al infierno por asesinar a más de 10.000 hombres en busca del asesino de mis padres Mewtwo allí del hotel rey de amor y recuperé mi arma y volví al mundo lo mismo para servir a este gimnasio mi familia se ha especializado siempre en el tipo fantasma voy a enseñar el poder del necronomicon ya pero la canción suena muy ridícula o sea no es por nada debería ser un momento más o menos serio y cuando veo ok ya tenemos ajitro podemos sacar lechuga utilizamos paralizador para aguantar otro ese psicohonda me va a sacar muchos problemas no, no es que no puede salir no se oye es que así se llama y no se oye no se oye es muy raro porque si me escuchas debería escuchar ese juego yo sé que no puedo sacar este a mí no me lo pregunte bro no se oye no se oye podemos utilizar poción porque ya el gimnasio lo usó por qué rey o si les pregunte se escucha el juego y no me lo que me dijeron yo les pregunté y se escuchaba malvada sea ahorita terminamos el gimnasio terminamos gimnasio y le ponemos la música estúpido tenian que decirme que no se escuchaba nada guara listo muy bien ya que tenemos la medalla vamos a subir todo el nivel vamos a subirlo todo al 23 ¿por qué? porque soy salvaje y quiero subirlo todo al 23 hey Gittro acaba de prender doble patada excelente vamos a quitarle agua y el último listo y tú puños pericos agujos o abracaje no si abatidoras no y listo tenemos a un burn en nuestras filas a él no lo podemos perder un lucha planta no lo veo nada mal y de paso tiene un ataque de prioridad así que más lo quiere llevar el equipo ya que juega hasta que no me daba las 100 millas no sirve mucho vamos a subirlo al 23 a todos ay su chino acaba de prender no si excelente pero el tren depende porque uno es más tanque que el otro es que ambos son ya va eh tú ya va y este tipo he visto como serías de gimnasio y te llevabas la medalla eso significa dos cosas primero es más fuerte que bastante de la zona es más fuerte que gano estoy en el número rojo y ya no tengo dinero para seguir plantando a la gente de mi bar entonces sabes a dónde va esto que te voy a comer la lengua el miau en fin supongo que habrá que hacerlo por la fuerza venga arreando que lo tenemos todo el día pero Samir pero por qué bueno bueno está bien echate el combate echate el combate está bien ok tiene un spoin tiene un spoin me va a bufar una segunda vez está más dos de ataque guayno ok un guayno regional miren esa cosa listo matamos al guayno regional de rollets hola bienvenido al stream del día de hoy mi pana ¿cómo está? listo ladrona Samira tengo que admitir algo me gustó la forma regional de de why not en fin supongo que es hora de uy ¿me acaso? ¿está una bofetada la tipa esta? a ver a ver ¿qué pasó? no 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 lean el mensaje voy a ir cambiando aquí esto mientras y ustedes lean el mensaje ese juego mi pana de rollets se llama Pokémon Bizarre el día de hoy en mi canal de disco que lo puedes encontrar en la descripción de este canal en la descripción del video más tarde el día de hoy voy a buscar y voy a poner el enlace para que ustedes lo puedan descargar y jugar en la comodidad de sus casas ojo no me hagan spoiler del juego porque la idea es que yo haga la broma y tenga reacciones tremendas aquí no no estamos en lata vamos a ver en lata no vamos a especificar que parte del mundo pero me acaban de robar en mi cara vigila tus bolsillos me cago en todo voy a ir a curarme no 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 tranquilo de roles eh fíjate ¿dónde estamos jugando un nulo de este juego? no me refiero a que si ustedes lo juegan y van más avanzados que yo porque yo lo que voy a hacer es jugar tres días esta semana porque el día sábado no voy a hacer directo porque es mi cumpleaños y unos amigos van a ir a mi casa y debido a eso no vamos a seguir de ese día ustedes lo que van a hacer es que si lo juegan y no me hagan spoiler si lo juegan y van más sabes que yo no me hagan spoiler es la única cosa que pido bueno ya que nos robaron nuestra cara tengo algo al menos dígame que tengo algo al menos porque de verdad me hay una tristeza que tengo tengo cero me quedan por subir a maestro dentro de muy poco y a mi me encanta cuando sale esto reset lighting bueno me muestra la imagen ah ya está reset lighting no 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 no